Recuerden que hoy día la madre de nuestro compañero va a hacer porras por nosotros Allá arriba en el cielo Claro, nos celebran también aquellas familias donde algún miembro tuvo que partir Algunos, algunos se les fue la viejita linda Algunos se les fue el viejo lindo de la cante de la casa Y claro, sobre la silla en la mesa familiar, señoras y señores Ay, 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 pero tengan el amor seguro que los que se fueron de este mundo Tienen un palco reservado ya en la eternidad Y están salvando igual que todos nosotros aquí en el estadio Julio Martínez, su propósito Justicia de vida, don Julio Julio Martínez, Julito Justicia de vida, ¿verdad?